¿Sabe qué? Una de las cosas que hay que que hay que distinguir bien es el tipo de tenis que uno quiere usar el tenis ha venido a sufrir al zapato por la simple y sencilla razón de que es más cómodo porque finalmente, esa es la verdad de las cosas ningún zapato, o por lo menos casi ningún zapato puede ser tan cómodo como un tenis de manera que es muy difícil desbancarlos es muy difícil desplazarlos pero hay tenis de calle y hay tenis atléticos y hay tenis muy deslumbrantes, muy lúdicos yo creo que nosotros como hombres de estilo tendríamos que ser muy claros en los tenis que vamos a usar y nunca mezclar nunca elegir el modelo o el tipo de tenis inadecuado los tenis atléticos son para cancha para cancha y para practicar algún tipo de deporte o para estar en el gimnasio pero no, en primer lugar no son los adecuados para andar en la calle porque las suelas, la composición de las suelas y la ubicación de los puntos de rebote y de los puntos de amortiguamiento no tienen nada que ver con los amortiguamientos que se dan para la marcha normal en la calle por eso no es conveniente usar un tenis atlético como tenis de calle porque puede usted lastimarse los pies y de alguna manera enviciar la pisada y eso no le conviene a su cuerpo, a su esqueleto y a su estilo sobre todo de manera que le sugiero, si me lo permite elija siempre un tenis monocolor no elija los tenis de colores los tenis muy vistosos suelen ocupar o jugar un papel protagónico en su vestimenta y en su estilo y salvo que usted quiera precisamente eso que su tenis sea el protagonista de su estilo pues adelante que si no es esa su intención mejor elija un tenis monocolor todo blanco, todo gris, todo negro todo beige, todo arena como se guste pero que sea monocolor y de preferencia que sea un sneaker un simple sneaker no busque más cosas es la manera adecuada la manera correcta y la manera de estilo de usar un tenis para que el tenis sea simplemente un accesorio de confort y de equilibrio en su vestimenta y de ninguna manera el instrumento protagónico de su estilo esto es su canal de Estilocracia yo soy Lucas Ricardo yo soy Lucas Ricardo yo soy Lucas Ricardo yo soy Lucas Ricardo